6 de la mañana, hoy Manolo y yo tenemos el primer torneo del German Tour en Gilbach y nada, me he levantado temprano y como la cafetera se me ha roto y no tengo café, pues he tenido que salir a la mañana tempranito y ya que de noche es, a buscar café. Tengo muchas ganas de jugar y quitarme esas malas sensaciones del torneo de Oviedo, así que nada, luego os cuento más. Buenos días, pues aquí estamos en el campito este, en Noe Svechhofen y nada, es un campito de nueve hoyos y por lo visto hemos jugado en torneo de 18 y lo que han hecho es tener 18 salidas distintas para nueve hoyos, o sea, cada hoyo tiene dos salidas, digamos, y hay como dos campos, uno que es el campo A y el campo B, entonces pues cada uno tiene nueve hoyos distintos. Y nada, que aquí estamos, hemos calentado un poquito, que ya es hora, yo me he pegado un viaje de una hora y media en coche, que es una cosa buena, y nada, a calentar, ¿no? un poquito. A calentar, vámonos. Nos toca empezar y... a caña, a esto. A darle caña, todavía no he hecho ni un pat, pero vamos que nos vamos. Como estamos en carnavales, pues la gente se ha venido vestida a jugar. Todo guachi, y ahí tenemos un dragón que va a tirar ahora. Y aquí tenemos la abeja maya, que dice hola. Acabamos de terminar la primera ronda, dos veces el layout A, he jugado un menos 2 y un menos 1, y me he enterado hace un medio minuto, un minuto, de que he cogido cuatro puntos de penalización por haber anotado mal en el papel. Así que ahora voy en más uno, cuando he tenido un menos 3 en la primera ronda. ¿Y tú qué tal, Manu? Pues yo en la primera ronda he jugado un menos 3, que ha sido la segunda mejor puntuación de la primera ronda. O sea, yo súper contento, toperita. La segunda ronda llevo y digo, tío, ya me conozco el campo, vámonos, hago esto, pom, 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 y me he comido un más 3, que es la segunda peor puntuación de la segunda ronda. O sea, yo me quedo loco. Total que nada, eso pasa por conocer campo. Hay que jugar sin conocerlo. El campo no es difícil, las canastas lo único que tiene es que están cerca del oví o de árboles como esta, que está alrededor de cosas, como por ejemplo un pedazo de árbol ahí con un montón de ramitas, que bueno, pues hace que el campo no sea muy fácil, pero tiene sus cosillas. A ver, el campo, si tú vienes y juegas a hacer los tiros que hay que hacer, te puedes salir de aquí con un menos 6 de los nueve hoyos. De los nueve hoyos te puedes llevar a un menos 6 perfectamente. Y te canta tan pancho, o sea, esto no es pa' tanto. Pues sí. Nos están llamando. ¡Nos vamos! ¡Que nos vamos a la segunda ronda! ¡Hasta luego! Acabamos de terminar la segunda ronda y nada, yo creo que ha sido un poquito más difícil que el primer layout. He jugado par. ¿Y tú, Manolo? En total he jugado menos uno, yo vaya. El segundo layout me ha gustado. A mí me molaba más, porque tenía más tiros en plan de esto de 100 metros de derecha y cosas así. No estaba guapo. Sí, yo creo que las canastas podrían estar un poquito más lejos de las cosas, porque al final era todo, vale, sí, 100 metros. Yo tenía la distancia, pero si no le das justito, 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 te quedas con un pad de mierda y yo no los he metido. O sea, yo no he tenido verdis por no poder meter los pads, más que nada. A mí lo que no me ha gustado de este campo es que han cogido y tenía aquí nueve hoyos con sus nueve salidas, muy bien, y luego han cogido y han dicho, bueno, pues le ponemos otras nueve salidas y así hacemos como un campo de 18, ¿no? La idea en sí, perfecta. Ahora, la implementación... Ha dejado un poco que desea. Sí. O sea, vas del hoyo 5 al 6 y te cruzas por el medio del 7 y tú, tío, y la gente esperando, no sé. Sí. Ha habido como dos o tres rollos que se han cruzado los hoyos y no, no, la verdad es que no. A ver, no, la cosa es que podríamos haber jugado muchísimo mejor. O sea, este campo, este campo tú puedes jugar perfectamente, de los nueve hoyos, tú podrías haber jugado perfectamente... Menos dos, menos tres, tranquilamente. Menos dos, menos tres, menos cinco también. O sea, es que no es que tú digas, es difícil, pero, pero, yo qué sé, tío, yo qué sé, no sé. Pero hay que hacerlo. Sí. Así que nada, a ver si la próxima vez lo hacemos y... Y nada, pero bueno, por lo menos está guay, hemos conocido un campo nuevo. Es verdad, un campo nuevo. Está guay. Está un huevo de lejos de nuestra casa, yo no vendré nunca en la vida aquí otra vez, a menos que haya torneo. Pero bueno, probablemente. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Adiós.